Una promesa de Dios puede compararse a un cheque pagadero a la orden del portador. Esta promesa ha sido otorgada al creyente con el propósito de que reciba una gracia. No para que la lea superficialmente y después prescinda de ella. El cristiano ha de considerarla como algo real, del mismo modo que lo es un cheque para el comerciante. Del libro de cheques del Banco de la Fe por Charles Spurgeon. En Radioluz a las Naciones te presentamos promesas y palabras de aliento para cada día. Recuperar el tiempo perdido. Y os restituiré los años que comió la langosta. Libro de Joel, capítulo 2, versículo 25. Sí, esos años malgastados, por los cuales gemimos ahora, se nos restituirán. Dios puede darnos tal plenitud de gracia que trabajemos el resto de nuestros días de modo que aquellos años en que fuimos inconversos y sobre los cuales lloramos con humilde constricción se nos compensen en parte. Ahora consideramos aquellas langostas de la apostasía, la mundanalidad y la indiferencia como una plaga terrible. Ojalá que nunca se hubiesen acercado a nosotros, pero también ahora, el Señor en su misericordia, las ha quitado y estamos llenos de celo por servirle. Bendito sea su nombre, podemos recoger tal cosecha de privilegios espirituales que nos haga olvidar nuestra esterilidad pasada. A causa de la abundante gracia, nos es posible sacar provecho de aquella experiencia amarga y utilizarla para prevenir a otros. Podemos llegar a estar más arraigados en la humildad, en una dependencia infantil y en una arrepentida espiritualidad, debido a nuestras deficiencias pasadas. Si somos vigilantes, celosos y sensibles, obtendremos ganancia a cambio de nuestras lamentables pérdidas anteriores. Los años malgastados pueden, por un milagro de amor, sernos restituidos. ¿Parece una merced demasiado grande? Creámosla y vivamos por ella. Así tal vez la veremos cumplirse en nosotros. Como Pedro llegó a ser tanto más útil, una vez curado de su presunción, por haberse descubierto la debilidad que tenía. Señor, ayúdanos por tu gracia. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Leamos el Salmo 91.4 Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Salmo 91.4 Gracias.